Ya estamos de vuelta amigos de MMM Deportes y bueno yo les voy a recomendar a todos los que tienen automóvil, bueno pues servicio automotriz del sureste, les ofrece servicio de frenos en general, servicio de afinación, suspensiones, cambio de clutch, alineación y balanceo, servicio de lubricación y mecánica en general, calidad en el servicio, eso pueden encontrar en servicio automotriz del sureste que están ubicados en el Eurico Colegio Militar número 105 y los teléfonos son 51-322-24 y 51-355-26, así es que ya lo saben, servicio automotriz del sureste los espera con su auto. Chicos, si tienen ustedes su auto ya saben a dónde lo pueden llevar porque tienen los mejores precios, ¿cómo ven? Pues muy bien. Oigan chicos, a ver y cómo es que combinan ustedes el fútbol con la escuela, con la familia, con la novia, a ver cuéntenos. Pues yo ahorita estoy viviendo en casa club, pues estoy 100% concentrado ahorita en el fútbol porque estudiar ahorita no estoy estudiando, porque terminé la preparatoria y ahorita en la universidad no lo estoy estudiando. Y la familia lo va a ver cada mes, cada mes y medio, cada vez que se puede. Claro. ¿Estás en contacto con ellos? Sí, en contacto con ellos todos los días llamadas, te lo pones. Digo ese Face y el WhatsApp. Sí, claro. Indudablemente el contacto está todos los días. Así es. Marabuena, qué bueno. ¿Y tú? Edwin. Edwin. Pues sí, como dice también Bonilla, me estoy concentrando al 100% al fútbol, estoy estudiando en el cobabo abierto, pero en las tardes, después de los entrenamientos. Y sí, con mi novia, pues la veo cada vez que puedo. Y ahí sí, cada vez que he podido. Lo tuvo que decir, ¿eh? No se quedó. O sea, lo ves, la ves todos los días, ¿qué te haces? Sí, ese día te encontré ahí en. Sí, sí. ¿Cómo no? Ahí la tenía bien abrazada y lo peor es que bajo un árbol oscuro. Ay, mamacita. Te pasas. No, sí te lo entiendo. Te pasas, ¿eh? Uy, te pasas. Oye, pero bueno, dices tú que vas a la escuela. Sí. ¿Estás estudiando actualmente qué? En el cobabo, que es preparatoria, pero es este sistema abierto. Ya voy los jueves de tres a siete o así. Claro. Una hora a veces. Es lo importante que no has dejado la escuela y que tú estás en proceso de que tal vez estudies tu profesión. Pero también quisiéramos saber si ustedes desde chiquitos tenían esa inspiración de jugar fútbol o tenían la idea de jugar otro deporte. Yo empecé con el básquetbol porque mi familia siempre ha sido de básquetbol y pues no, no me llamó la atención, me metieron a béisbol y tampoco. ¿Y de qué barra eres, Colonia? De San Juanito, San Juan Chapultepec. Así es, es básquetbol. Cerca de tu rumbo. Básquetbol, cerca de mi rumbo. Básquetbol, sí es correcto. Sí. Por lo que comenta de que su familia le gusta el básquetbol. Así es, y después me hicieron la invitación a jugar fútbol y desde ahí fue que me empezó a gustar y le seguí metiendo. ¿Te gustó? Y me gustó. Qué bueno. Y Bonilla, cuéntanos, ¿cómo ha sido la transición para ti de tercera a segunda división? Pues la verdad que sí, es un, es una gran diferencia, ¿no? De tercera división a segunda división, pues sí. Al principio sí cuesta un poco de trabajo adaptarse, pero pues poco a poco con el trabajo de los profesores y la confianza que te van dando los profes y los compañeros, pues ya te vas adaptando más rápido. Te vas acoplando, ¿no? Exactamente. Pero para ti, mucha felicidad. Sí, la verdad, mucha felicidad, pues das un gran salto, ¿no? Un gran paso, porque de estar en tercera división a segunda división y no, no, no talento, sino premier, la verdad que sí, fue algo muy emocionante. Sí, qué bueno, felicidades. Motivante más que nada para mí. César, bueno, pues pándonos a nuestra siguiente información, por favor. Este, a continuación veremos los números de Chapulí, de Chapus en el torneo. Después de nueve jornadas disputadas, Chapulíneros de Oaxaca, MRSI, se encuentran en la octava posición del grupo tres con una cosecha de catorce puntos. Producto de tres victorias, tres empates y tres derrotas, con diez goles a favor y diez goles en contra. Mientras que en la tabla general de la segunda división premier, el equipo saltarín se ubica en el lugar número veintiuno. La escuadra oaxaqueña como local ha obtenido una victoria contra Jaguares de Chiapas Premier, dos empates contra Treti Club Morelos y contra Inter Playa del Carmen, y una derrota ante las Águilas de la América. Mientras que como visitante, los Chapus tienen dos victorias contra el Cruz Azul Premier y contra Petroleros de Veracruz. Han empatado en una ocasión con Pioneros de Cancún y han perdido en dos ocasiones contra Tampico Medero y contra Tlaxcala FC. Los Chapulíneros acumulan dos jornadas sin derrota. Con una victoria y un empate, y buscarán seguir con la buena racha para meterse de lleno en los puestos de clasificación a la liguilla. El próximo domingo, Chapulíneros reciben el estadio Benito Juárez la visita de los ocelotes de la Universidad de Chiapas, quienes marchan en el lugar 12 del grupo 3 con tan solo dos victorias, un empate y cinco derrotas, por lo que parece un rival a modo para que los Chapulíneros sigan escalando posiciones en la tabla. Después del partido del domingo, restarán cinco fechas más por disputarse, y los equipos saldrán en busca de la victoria, pues las oportunidades para clasificar a la fiesta grande se agotan conforme pasan las jornadas. Informo para MBM Deportes, Alfredo Canseco Bueno, pues el entrenador de Tigrillos Dorados nos platica la actualidad de su equipo. Acompáñenos. ¿Qué tal amigos de MBM Deportes? Nos encontramos con el profesor Agustín Bandiera, entrenador de Tigrillos Dorados de MRCI. Profe, un gran resultado el sábado pasado contra la Liga de Tehuacán. Sí, sí, por supuesto un triunfo valioso para nosotros, ya sabemos que a partir de ahora todos los triunfos van a ser sumamente valiosos, pero lo mejor de todo fue la manera en lo que se consiguió este triunfo, el equipo dio un gran partido, en particular creo que fue el mejor partido que hemos dado en todo el torneo, partido completo desde el inicio hasta el final, donde el equipo fue dominante siempre y le dio muy buena finalidad a las jugadas, muy buen manejo del balón, bien en cuestión de defensiva muy ordenado, se recuperó el balón, prácticamente el equipo rival no tuvo ninguna llegada de gol, entonces bueno, estamos muy contentos por haber ganado, pero más contentos por la manera en la que ganamos. Ahora, este resultado viene a fortalecer la confianza de los muchachos, después de bueno, todos los problemas que ha tenido el equipo administrativo, la pérdida de puntos, pero este resultado y como comentas, la forma en que se logró genera y refuerza la confianza de los muchachos de cara a lo que viene. Sí, sí, a los muchachos, a nosotros, a la directiva, todo, ¿no? Un poquito de reafirmar lo que nosotros veníamos comentando, que veníamos viendo el potencial que tiene el equipo, el sábado se mostró en la cancha, ¿no? Que es donde más importa, a veces podemos hablar mucho, podemos tener expectativas y todo, pero lo que realmente importa es a la hora de salir a la cancha, cuando pinta el árbitro. Entonces, bueno, estamos todos con esa confianza y seguir con el compromiso, seguir trabajando porque el equipo dio un buen partido. La manera en que jugó Tigrillos asfixió al rival, la liga de Tehuacán no hilaba tres, cuatro toques seguidos. Sí, sí, y realmente es meditorio porque tampoco la liga de Tehuacán no venía mal, venía, venía haciendo un buen torneo. Entonces, tampoco no era un rival fácil. Eso habla bien del esfuerzo de los muchachos, todos corrieron parejo, todos metieron, todos recuperaron, todos tocaron bien el balón. Entonces, bueno, estamos satisfechos, estamos felices con esta semana que tuvimos. Son de las palabras del profesor Bandiera y bueno, vamos a seguir con la plática aquí con nuestros invitados de este día Jueves de Chapus y Tigrillos MRCI para que nos platiquen un poco sobre todo, bueno, quería preguntarle a César, ¿cuál es la diferencia entre un entrenamiento de los porteros con el de los jugadores de campo y también igual si debe de ser un portero alguien, bueno, obviamente de jerarquía, ¿cómo es que te tienes que llevar con tus jugadores, sobre todo con tu defensa, cómo tienes que irlos guiando para estar, bueno, acorde a salir jugando, no sé, ya sabes, cuando están los gritos de los porteros para ir moviendo a todos sus jugadores. Coméntanos un poquito sobre eso. Pues sí, para empezar, como te repetí desde el principio que hay muy buena relación entre todos los compañeros. Sí, hay trabajo específico de porteros, tenemos nuestro entrenador de porteros. este, hay ocasiones que llegamos media hora, una hora antes para trabajar trabajos específicos de portero, que viene siendo potencia, bloqueo, este, coordinación, juego aéreo, este, pero como te decía, digo, tiene que haber muy buena relación con todo el grupo, sí, con los defensas, más que nada. ¿Por qué? Porque ellos dependen de nosotros y nosotros también dependemos de ellos, ¿no? O sea, porque si les llegan a pasar a ellos, de última estábamos nosotros y pues tenemos que estar bien preparados. Bien comunicados, ¿verdad? Exactamente, más que nada, comunicación. Y es que bueno, en las transmisiones de fútbol, luego se dice lo que un portero recorre dentro del área sin tener la pelota, aunque el equipo está atacando todo el tiempo, ¿cuánta condición física debe tener un portero? Sí, la verdad que también es muy desgastante, igual psicológicamente, porque estás preparado a los 90 minutos, porque si a tu equipo le llegan dos, tres veces, esas dos, tres veces que tienes que intervenir, tienes que hacer de la mejor manera, ¿no? Porque que te lleguen dos, tres veces y esas dos, tres veces sean goles, pues ya... Ya estamos mal, tanto en la defensa como la actividad de portero, ¿no? Yo siento que es más pesado, pero más que nada psicológico, porque estás totalmente concentrado a los 90 minutos. Tienes para la razón. Pues ahí está, ¿no? Interesante la plática. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a nuestro corte? Y después del corte... Continuamos con más de Jueves de Chapos y Tigrillos de MRCI. Acompáñenos.